Hola, soy la abogada Denise Cabrera y hoy les voy a hablar de las nuevas guías que ha dado el secretario Mallorcas a los oficiales de ICE. Las nuevas guías ahora dictan que los oficiales de ICE tienen que tener cuidado a donde arrestan a personas que están aquí ilegalmente. Y ahora van a ver áreas que se consideran protegidas, que quiere decir que ICE tiene que tomar mucho cuidado de tratar o evitar estas áreas cuando van a detener a alguien. Y algunas de estas áreas son las siguientes. Escuelas, y esto incluye de escuela primaria o el preschool hasta las universidades. También va a incluir lugares a donde cuidan a niños como daycare y va a incluir iglesias como siempre, tratamiento médico, como clínicas, hospitales, y va a incluir también los centros a donde dan las vacunas contra el COVID. Lo que inmigración quiere hacer ahora o el departamento de Homeland Security es evitar de que las gentes tengan miedo de ir a lugares que son necesarios para que sean parte de sociedad y que no estén con miedo o escondidos o evitando ir a la escuela o llevando a sus niños a cuidado o a las iglesias. O más importante, yendo a lugares a donde necesitan ir para obtener cuidado médico. Y obvio, lo que es muy importante ahorita en la vacuna contra el COVID son no van a andar en esos lugares. Así es que si ustedes tienen miedo de que ICE puede caerles en algunos de estos lugares, pueden tener un poco más de tranquilidad ahora sabiendo que ICE va a evitar yendo a estos lugares protegidos.